La democracia empieza en Morena Ya lo dije, vamos hacia adelante, vamos a seguir en Morena y vamos a luchar mucho Estamos aún en el meeting de Monreal en el que acabamos de escuchar que él no se va de Morena Y que además va a estar exigiendo la posibilidad de democracia Porque no podemos crear una cuarta república, una cuarta transformación si no hay democracia México no se merece un nuevo gobierno que venga emanado de un partido antidemocrático Se ha luchado por años para que Morena sea democracia en México Y no puede ser que el proceso interno esté siendo como está siendo no solamente en la Ciudad de México Sino en todos los estados del país La imposición, el dedazo aquí están Así pues, lo que queremos ahora es decirles a todos los compañeros en todos los rincones del país En Estados Unidos, en todas partes Que salgan a las calles, que se manifiesten a favor de la democratización de México a través de Morena Porque la democracia empieza en Morena Y si no hay democracia en Morena, sencillamente no habrá cuarta transformación